Noche explotable del mes de diciembre El verano asomando su vientre Un ego sobrevolando la atmósfera Y la prudencia dentro de una bóveda Una histeria innecesaria Así como descabellada Abandoné cuando te vi Sentí estragos en el pecho Del más loco frenesí Abundancia de promesas Y una súplica de ayuda Para ir juntos a la luna Pasional como sutil Me arrebataste El cielo y lo adornaste Y con el tiempo me enseñaste Que es el amor Y que en la cama no hay restricción Hoy sé que no debe existir Placer como admirarte regir Nunca va a haber Otra mujer Que me ame así Si ves que hago todo a prisa Vas a haber una sonrisa Cuando esté por concluir Lo hago para estar más tiempo Donde siempre soy fértil En tu espalda En tu espalda Que este día Ha de ser andén del tren Que me lleva hasta el Edén Y yo voy a sonreír Mientras las sábanas Mientras las sábanas Que cubren nuestros cuerpos No dejen escapar el fuego Que se encendió Con nuestras pieles Haciendo fricción Arraigados de pasión Arraigados de pasión Arraigados de pasión Y tendré que encerrarme en el sol Para volver a sentir Ese calor Arraigados de pasión Mor hur 009 Oh 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 Amor